Continúan las obras que se pueden mantener, casi hay como tiempistas quienes van midiendo el tema de las temperaturas todos los días y la posibilidad de realizar una cuadra más o un arreglo más con el pavimento en caliente y por supuesto aquello que ya se realizó con hormigón está en el periodo de fragüe de los materiales, así que eso suponemos que en cualquier momento se puede inaugurar. Cosa que ya hablábamos el miércoles pasado, así que nos habíamos dedicado un poquito a todo lo que tenía que ver con circulación en la ciudad. Con respecto a las informaciones que podemos compartir en este viernes y tal como anunciábamos a mediados de semana, se realizó el cierre oficial de temporada de cruceros, repasando los números de esa temporada que realmente fueron muy buenos, aumentó de 250 recaladas que había habido el año anterior o la temporada anterior a 390. Esto fue por los acuerdos a los que se llegaron a nivel internacional con distintas empresas y los arreglos que se hicieron en el puerto, que en un primer momento iba a ser una obra de ampliación del muelle, algo más de 200 metros más, y finalmente hubo problemas, un incumplimiento de la empresa y hubo que resolverlo de otra manera. La forma de resolverlo fue con el dragado en ambos lados del muelle, lo que permitió que cruceros de mayor calado pudieran llegar a la ciudad con miles de turistas y, por supuesto, también miles de tripulantes. Claro, y eso también se siente en la economía de la ciudad, ¿no? En los comercios, en los locales gastronómicos. Eso repercute en toda la economía, obviamente con algunos sectores que están mucho más vinculados, pero sí, por supuesto, hay un reflejo de todo esto en lo que es la ciudad. Decimos en Ushuaia que el turismo como recurso, como herramienta económica de la ciudad, es muy importante y, de hecho, vino a aliviar un poco el fuerte impacto de las otras actividades que tuvieron una baja enorme, una reducción enorme, como bien saben, en Río Grande, con el tema industrial y a partir de las medidas que vino tomando el Gobierno Nacional, la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos, sus aliados, y que nos llevaron a una enorme depresión económica en la provincia. Bueno, Ushuaia, la verdad, que a través de la actividad turística y de otras acciones que se llevan adelante, entre otras acciones culturales, por ejemplo, ¿no?, con el tema de la consolidación de festivales y demás, o deportivas, con la realización de pruebas, utilizando esto de ser el fin del mundo. Claro. De ese atractivo que se tiene, de ese plus que se tiene, bueno, generar entonces mayor interés, diversificar ese interés y que puedan venir visitantes durante todo el año a Tierra del Fuego. Pero la temporada de cruceros, la verdad, que fue muy exitosa. Desde la municipalidad se remarcó la firma decisión del Gobierno Provincial de resolver este tema del puerto de la ciudad, no quedarse en lamentos y en decir que no se puede hacer, sino en encontrarle la vuelta y realizar entonces esa acción de dragado, esa inversión de dragado, que la verdad fue un importante ingreso para la provincia. Esto se traduce en coparticipación hacia las ciudades, por supuesto, y particularmente Ushuaia con esta actividad que se genera, ¿no? En la ciudad, fundamentalmente en el centro, en todo lo que tiene que ver con paseos. El otro tema fue el lanzamiento del programa de educación ambiental, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Es un programa que está destinado a niños, niñas y adolescentes, básicamente de los últimos años de la escuela primaria. Si no se llama escuela primaria, discúlpenme, pero... Se llama, se llama todavía, creo que sí. Ah, se llama escuela primaria, bien. Bueno, lo que pasa es que no estoy en edad de... No tenés niños todavía en la edad escolar, ya están crecidos. Ya pasé eso y todavía el nietaje está muy claro. Claro, ya te va a tocar de nuevo. Ya me va a tocar de nuevo, pero por ahora no sé cómo está el sistema, no tengo ni idea. Pero bueno, los chicos y chicas más grandes de la primaria están destinados a ellos. Hay una maqueta muy interesante que a partir de distintas charlas y a distintos trabajos con los profesores se va armando esa maqueta. Es una maqueta de la ciudad, con las calles de la ciudad. Y se le pueden ir colocando distintos elementos que tienen que ver con reducir la generación de elementos negativos para el medio ambiente. Por ejemplo, hay generación de energía eólica, ¿no? Todavía no tenemos en la ciudad generación de energía eólica, pero es tiempo de empezar a pensar en energías limpias, probablemente, y entonces ya pensar cómo se puede mejorar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Esto apunta, además, a comenzar a trabajar con la separación de residuos domiciliarios en cada uno de los hogares, en cada una de las casas. Trabajar muy fuertemente en el tema del reciclado. Ayer, tanto el secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco, como el jefe de gabinete, Óscar Souto, que presentaron ante las escuelas este programa, estaban sentados en unas sillas de cartón reciclado. Mirá, ¿no se cayeron? No, no, para nada. Resistentes, muy buenas. Además, se pliegan. Ah, mirá qué interesante. Es como las cajas que se arman, esas cajas que se venden. Bueno, estas se pueden plegar, te las llevas plegadas y armadas como una especie de silloncitos. Mirá qué bien. Pero cómodos, resistentes, ninguno de los dos está así como por debajo de la curva de peso. Ninguno de los dos funcionarios están en un tamaño razonable, digamos, de peso, medio. Por lo tanto, no hubo ningún problema. Lo único, obviamente, no hay que mojar el cartón reciclado. Claro. Está claro. No es para dejarlo a la intemperie. Claro, tal cual. Se entregó a los niños y niñas también un porta celular, material reciclado, y mostraron los banners que había sobre el escenario, muy vistosos, con hermosos colores y con muy lindo brillo, y que estamos acostumbrados todos a que los banners son de hule, de plástico. Bueno, estos también son de cartón reciclado, también se doblan, se pliegan y se hacen bien chiquititos, y la verdad que es una manera de empezar a reciclar el material. Así que, bueno, hay mucho para trabajar, y fundamentalmente se les dijo a los chicos que se los eligió porque son los que más quieren a la ciudad. Y, además, porque son agentes multiplicadores, obviamente. Desde ese amor que tienen por la ciudad, y desde esa apertura para incorporar nuevos hábitos, y buenos hábitos, bueno, esa es la idea, ¿no? Trabajar en la educación ambiental y ir cambiando con los años, consolidando esos cambios a través de la incorporación de hábitos. Bueno, y por ahora te diría que nada más. Bueno, ¿cómo pinta el fin de semana, Vero, para ir por ahí a visitar la capital? El fin de semana pinta con mucho viento, con algo de frío, con tiempo húmedo, con nieve en la montaña, que ya se está tiñendo blanco y permanece así blanca. Hay una carrera, esa carrera de... De montaña. De montaña, sí, no sé cómo hacen, los atrevidos, pero bueno, corren por la montaña, como mil inscriptos. Gente muy valiente. Mil delirantes. Sí, así que, bueno, van a estar corriendo con frío, con viento, por la montaña. Esto es parte de lo que va a ocurrir este fin de semana. Y bueno, y de todas maneras esperamos a todos los visitantes y las visitantes de Río Grande que quieran venir a tomar un buen chocolate, a disfrutar del otoño, de la ruta, del cambio de color del bosque. Este fin de tienen a los nocheros, ¿no? O el próximo. Ah, no, no, sí, este fin de están, que tiene que ver con peñas por Malvinas. ¿Viste? Lo que pasa es que son, sí, muy bien. Bien. Lo que pasa es que como son actividades privadas, sí, realmente sabemos que están, pero bueno, no lo manejamos todos los días. Pero sí, tenemos unas peñas por Malvinas y están los nocheros.